¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este vídeo vamos a hablar sobre la sensibilidad de las opciones. Específicamente la sensibilidad se mide a través de las letras griegas y la primer griega que vamos a ver se llama delta. ¿Qué mide delta? ¿O qué nos dice delta? ¿Y para qué conocer delta? O sea, ¿por qué uno necesita conocer de las griegas y no puede operar sin conocer de las griegas? Obviamente que uno puede operar sin conocer las griegas. Eso es así. Como uno puede manejar un avión sin saber o sin entender la meteorología de dónde va a despegar, dónde va a aterrizar. Obviamente el riesgo es diferente, pero es como todo. Uno puede hacerlo, puede adaptarlo, puede directamente no usarlo. ¿Pero qué nos dice delta? Para que ustedes puedan ver si para ustedes va a tener sentido o no utilizarla. Delta lo que nos dice es cuánto va a valer nuestra opción ante cambios en el subyacente. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos opciones sobre el índice de Standard & Poor's, por ejemplo. Entonces queremos saber qué va a pasar con nuestras opciones si el Standard & Poor's sube dos puntos, o sea, sube dos dólares, tres dólares, o baja un dólar, dos dólares, tres dólares, diez dólares. Bueno, la respuesta a eso es delta. Delta nos dice cuánto van a ganar o a perder nuestras opciones en términos netos, en dólares, ante movimientos en el cambio del subyacente. Si lo tenemos que imaginar de alguna forma para hacer alguna comparación, podemos decir que es como la tracción de las ruedas de una moto, por ejemplo. Entonces lo que nos va a indicar es cuánto se mueve el subyacente y ante esos cambios en el subyacente cuánto se mueve nuestra opción. Obviamente, o se desprende de aquí, que de acuerdo a la opción, esa opción va a tener más o menos tracción. Eso, imagínense esto, y lo van a entender si vieron el mercado con sentido común, digamos. Una opción que está muy lejos del dinero, vamos a suponer que el Standard & Poor's está a 390, el SPI está a 390 y esta opción es de 500. Ante cambios en el movimiento del Standard & Poor's, esa opción se va a ver muy poco afectada. O sea, hay muy poca tracción, tanto para arriba como para abajo. Está muy lejos del precio. Pero si la opción vale 390, esa opción sí va a tener una tracción. O sea, va a cambiar. Cuando cambie el subyacente, el precio va a cambiar. Y van a ver que cambia todo el tiempo. Eso da lugar a la letra que sigue, que es gamma. Pero lo vamos a ver en el próximo video. Pero para cerrar el concepto de Delta, Delta nos permite, además, utilizar y hacer determinadas coberturas. Es decir, por ejemplo, una cobertura conocida es la cobertura Delta. ¿Y qué significa la cobertura Delta? La cobertura Delta significa cubrir nuestra cartera o nuestras opciones para que no tengan riesgo direccional. Es la única forma que tenemos de armar una cartera de opciones que por más que el subyacente se mueva hacia arriba o hacia abajo, las opciones no se vean ni perjudicadas ni beneficiadas por ese movimiento. Pero así como podemos llevar esto, eso sería un Delta neutral, porque Delta igual a cero. Nosotros, si compramos calls, automáticamente tenemos Deltas positivos. Si vendemos calls, tenemos Deltas negativos. Y lo inverso para el caso de los puts. Si compramos, tenemos negativos. Y si vendemos, tenemos positivo. Esto es porque si nosotros tenemos un Delta negativo, significa que si el subyacente sube uno, nuestras opciones van a perder X. No importa cuánto, pero si es negativo van a perder. Generalmente, si estamos en las opciones en el dinero, las atemani, es más o menos 0.50. Entonces, podemos decir que si vendimos un call atemani, por cada dólar que suba el subyacente, nosotros vamos a estar perdiendo 0.50 centavos. O 0.50 dólares, 0.50 centavos. De esa forma, nosotros podemos, además de hacer una cobertura Delta neutral, que sea totalmente neutral a los cambios, podemos trabajar en qué exposición queremos tener esos cambios. Por ahí no queremos algo neutral, pero no queremos tampoco tener 50.000 Delta. Queremos tener 5 o queremos tener 3. Y de esa forma, antes de cerrar el mercado, todos los días sabemos cómo nos estamos yendo a dormir. Sabemos lo que puede llegar a suceder mañana. Delta, para los que están familiarizados con los conceptos de bonos, es análogo a la duration modificada en los bonos. Es la recta que nos dice cuánto varía nuestra impresión, nuestras opciones, en relación a cambios en el subyacente. Así que bueno, por hoy los dejo y nos vemos en el próximo video con la letra gamma.